Con masivo respaldo ciudadano y el apoyo de destacados dirigentes nacionales, Michael Concha continúa su campaña como candidato a la Alcaldía de Linares bajo el Pacto Electoral Contigo Chile Mejor, que une a la coalición de centro-izquierda desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Muy contento de estar nuevamente en Linares, antes venía con Casco Blanco como ministro del Mopo, hoy día como diputado y presidente de la democracia cristiana, a apoyar el Pacto Contigo Chile Mejor, a apoyar para alcalde a Michael Concha y apoyar a nuestros concejales, a Jesús Rojas, a Carmen Zúñiga, a Juan Carlos Gutiérrez, a nuestros concejales y concejales que están haciendo un trabajo extraordinario en cada uno de los barrios, en cada uno de los sectores de Linares. Estamos acá en Linares junto a otros representantes nacionales de los partidos del Pacto Contigo Chile Mejor para presentarle nuestro apoyo a Michael Concha. A dos semanas de la elección sabemos lo importante que es Linares, hemos visto como ha sido un caso emblemático de corrupción a nivel nacional, la formalización del actual alcalde y con Michael hay una alternativa, una alternativa de prioridad, de transparencia y de poder usar los recursos en lo que se necesita, en responder a las necesidades de los vecinos y vecinas, así que aquí estamos con Michael Concha. Durante el encuentro en la comuna, Michael Concha reafirmó su compromiso con los valores de justicia social, transparencia y gestión eficiente. A menos de dos semanas de las elecciones del 26 y 27 de octubre, el candidato destacó la importancia de la unidad entre las fuerzas progresistas para llevar a cabo los cambios que Linares necesita. Linares no puede ser fuente de corrupción, los dineros fiscales, los dineros son para la gente, no son para el enriquecimiento personal y por eso tenemos un alcalde aquí que es apoyado desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Todas las fuerzas políticas presentes aquí del progresismo apoyando a Michael Concha. ¿Por qué? Porque es un hombre que usted lo conoce, ha trabajado 12 años como concejal, una persona preocupada que ha estado en los días más oscuros de nuestra región, cuando se inundó todo, cuando hubo que ir a rescatar personas, cuando hubo que llevarle forraje a los animales, ahí estuvo Marquez Concha de día y de noche trabajando. Estamos muy contentos de apoyar la candidatura de Michael Concha porque es la posibilidad de tener no solamente a un alcalde, sino que un consejo municipal comprometido con estos desafíos y demandas. La gente no nos quiere ver peleándonos en los consejos, discutiendo, que las sesiones se corten, lo que quiere es que estemos trabajando por sus necesidades y eso es lo que compromete el Pacto Contigo Chile Mejor. El Pacto Contigo Chile Mejor busca crear una administración que represente a todos los sectores de la sociedad con un enfoque especial en el fortalecimiento de la salud pública, la educación y la seguridad ciudadana. Hoy día creo que hemos trabajado de forma sistemática para un municipio que queremos lograr, un municipio participativo, un municipio incluyente, donde la voz de cada uno de las vecinas y vecinas sea escuchada. Trabajaremos en mesas territoriales para que desde ahí levantemos los proyectos de las necesidades de cada sector de la comuna de Linares, en el campo de la ciudad, para nosotros va a ser fundamental, todos y todas, aquí nadie sobra, el sol alumbra para todos en un futuro gobierno comunal que queremos liderar. Cuando estamos en la recta final de esta elección, los dirigentes señalaron que el apoyo de los linareses será vital para conseguir la Alcaldía de Linares.